Y nada, siempre que se habla de Racing, obviamente a uno le queda ese sabor de decir, se me castigó tanto por dos partidos, pero bueno, esa es la exigencia de los clubes grandes. Por ahí lo vi un rato el domingo, entre los palados con el Instituto, por lo que ya todo el mundo sabe que soy Instituto, pero por ahí cuesta un poco el aceptar las críticas y eso me cuesta todavía. Hay que entender que el paladar del hincha de Racing también es muy alto, en ese puesto específicamente, ¿no? Por lo que ha dado, digamos, Lautaro Martínez, Milito, en su momento Boul, Licha, después vino Zitanich, son como nombres pesados que uno viene y sin quererte, esa mochila te la lleva al hombro. Y por ahí son gustos, digamos, Copetti era de otro estilo de juego, yo soy de otro estilo de juego, nada que ver con los otros intervios que te nombres. Y eso pasa en estudiantes que el otro día vi el partido, que juega de otra manera y le cantan al equipo en la región. Es difícil también entrar al paladar de la gente cuando venís de otro lado, de otra escuela, no sos de ahí. Yo creo que el cariño se gana con eso, con gol, y por ahí a la mínima falla o a la ausencia del gol en impuesto, se critica el doble. Que le debe pasar ahora a Romero, ¿no? Claro, sí, 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 a Romero, a Reniero. No, no lo vivo, no vivo el día a día con él. Recién decías una palabra, cuando Marcelo te preguntaba, por dos goles me castigaron mucho. Es algo que hoy te sigue doliendo, que no lo entendés, y quiénes te castigaron o quiénes, entre comillas, no te cuidaron o no te protegieron, si es que existe el término. No, no, creo que ya estaba instalado por todo el tema, que se rumoreaba el precio de mi compra, la situación que ya no íbamos a pelear nada, por ahí, por la descomprimida un poco, creo que también se tomó una decisión. Pero sí siento que no se valoró todo el trabajo antes, que ya se había hecho antes, eso sí molestó un poco. Pero eso, perdón, eso por parte de la dirigencia, por parte del técnico, por parte de los hinchas. No, no, el técnico siempre me dijo que yo era prioridad para quedarme, pero él no podía hacer más que manifestarlo, no podía hacer más nada. Pero sí, obviamente que me hubiese gustado otro manejo, hasta el último día no saber si sí, si no, y tener que volverme así de un día para el otro, como que el que quedó mal fui yo. Nunca me escapé de la situación. entre más bombas caían era cuando más ganan de quedarme, me gustaban, pero a veces uno lo ve de una manera y otro no. Son la manera que yo tengo de verme y de manejarme, digamos, cuando más bombas caían es cuando más ganas tengo de hacer las cosas. Es lo único que me llegó a estar donde estoy hoy. Y hoy que ya te fuiste hace un tiempito a Racing y que ha corrido mucho agua. No, ahora lo veo y digo, es una boludez, digamos, lo que pasó. Si vos te ponés a ver, no maté ni me sacrificé nadie, pero son circunstancias que en ese momento te llevan contigo, un club grande con un paladar extremadamente fino en esa parte de la cancha. Es como que, sí, digo, era justo, pero sí me podría haber quedado tranquilamente. Y hoy que estás a la distancia y que ves a Racing y que sentís un cariño muy grande y que soñabas con jugar ahí, ¿pensás que tu vínculo o tu posible regreso a Racing está cerrado o soñás con algún día volver? Ah, cerrado no, porque no lo veo cerrado. Yo siempre que me llamen voy a estar dispuesto a escuchar y ver si se puede hacer algo, pero si no hay contacto, uno no puede regalarse, digamos, o andarse ofertando solo, porque ya el trabajo ya lo vieron y ya saben cómo uno se maneja y cómo manejaban el día a día. Obviamente que si la gana está siempre. ¿Quién no quiere ir a jugar? Hasta Paolo, que tiene 40 años, dijo que era su sueño jugar ahí. Imagínate para nosotros que tenemos ni el talón de la carrera que tiene Paolo. Se llama Maxi Romero y te dice, che, no consejo, pero ¿qué sugerencia me das? ¿Vos qué le decís? Es difícil también. Pasa que, ponen yo, competíamos los dos con COPE y somos distintos, éramos distintos. Claro. Por ahí COPE era más presivo y yo no. Yo no hacía ni gestos, no hacía nada. Yo entrenaba y todas las críticas obviamente me dolían. Hubo un partido, no sé si fue con Lanús. Sí, que ganamos 3 a 1, me parece. Yo entré y fui muy criticado cuando apenas entré. Pero nada, eso me sirvió para darme cuenta también que las cosas la estaban haciendo mal. Porque si la gente se despreza por algo. No es porque sí. No es porque tengo la nariz grande y no le gusta mi nariz, ¿entendés? Claro. Es porque algo te va haciendo mal. Sí. Si uno lo toma por el lado de veces que te están diciendo que tenés que corregir algo, está bueno y saber en qué. Si hay que entrenar más, hay que, no sé, volver a hacer la dieta como... Llegó Fernando y me dijo tenés que bajar 3 kilos más y ponerte bien. Tenés que empezar a hacer tu movimiento porque si no, no te va a dar. Y aceptarlo te hace crecer también por más que venga de donde venga, por más que haya jugado donde haya jugado. Tendré que seguir aprendiendo porque todos los lugares son diferentes. Acá me toca otro papel, digamos, diferente y tengo que seguir aprendiendo porque si no, no tendría esa resiliencia que quiero tener hasta el día que me reatire. ¿Y qué le dirías entonces a Romero? Que sigas trabajando, que sigas entrenando, que le meta porque el delantero es así. Hoy pega en el palo y mañana entra. Metí un golazo de cabeza y mañana puede meter otro cabezazo y le puede pegar el palo y se va. Vivimos y convivimos con eso. Errar y hacer estamos en el día a día nosotros. Javi, compartiste mucho con Copetti, lo mencionaste dos o tres veces en la charla. Algunas veces les tocó jugar juntos, Copetti tirado por ahí un poco más a la derecha, vos más de nueve. Pero lo más importante era que compartían el día a día. ¿Te afectó por todo lo compartido, lo que pasó aquella tarde en el Monumental, no en el Monumental, contra River en Avellaneda, que Racing narra el penal y sale campeón boca finalmente, todo lo que se dijo de Copetti, que él debió haber pateado el penal, porque era el goleador, porque era el que había hablado en la previa, bueno, porque era el nueve de Racing. Y creo que solo se metió en esa caja, digamos, porque por ahí, como te digo, si vos no decís nada y seguís trabajando, es como que no te metes solo en el foco. Pero obviamente que las críticas son a veces innecesarias, porque hay que saber las circunstancias en que por qué pateó Galván y por qué no pateó Copetti, y si estaba cansado, si no estaba con fe. Si vos no te tenés fe, no tenés que ir. Es clarito eso, porque puede pasar lo que pasó después, que erró y el otro se tenía fe. Pero no me parece injusta la crítica, porque demostró que sí estaba a la altura, cuando más criticado fue, es cuando más se metió en el papel de que querés jugar, de llevarse todo el mundo por adelante. Fue uno de los pocos que yo le preguntaba cómo hacía para correr 90 minutos, que demostró que sí estaba a la altura, cuando más criticado fue, es cuando más se metió en el papel de que querés jugar, de llevarse todo el mundo por adelante. Fue uno de los pocos que yo le preguntaba cómo hacía para correr 90 minutos. ¿Es distinto, digamos, que vos como delantero, qué es lo que ves que justamente lo mencionaba recién, que no se hace ser distinto? Ajá. Tiene tropor, hasta camina diferente. Vos te das cuenta y caminando te dice acá todos los ojos. Es como, no sé, no sé cómo explicarte. Se lo ve y se ve la categoría que tiene, hasta cómo camina, cómo se maneja entre la rancha. Hizo dos movimientos y quedó para definir eso. Eso no cualquiera lo tiene. Porque uno por ahí entrando tan pocos minutos se pierde o se achenta en el partido y no... porque entró él y Nico y por ahí Nico tuvo menos participación que él. ¿Y de Gago qué te quedó? Muchísimas cosas. Siempre que hablo y me preguntan sobre él siempre digo lo mismo, que es un tipo sincero y un tipo que enseña mucho. Y le gusta enseñar y le gusta dejarte cosas que él aprendió. Me parece que está... que está bien en el lugar donde está y que lo hace crecer mucho a cada jugador que le toque y a Racing también. Ya le devolvieron con título todo el trabajo, digamos, que por ahí en esos seis meses que estuve yo con él no se nos dieron. Pero era sabido que en algún momento le iban a llegar. Y como digo, es un tipo muy sincero y sabe lo que quiere. Porque el primer día que se plantó con nosotros dijo yo vengo acá a ser campeón el que quiera estar conmigo y se quede. Entonces, después que pasan las cosas te das cuenta que el loco es un visionario. ¿Y la familia, tu hijo, cómo andan todos? ¿Extrañan Racing? Bien, sí. El loco me lo dijo ayer porque le aparece en vídeo a decir de la gente, cantando y todo eso. Le dijo que le gustaría volver a verme, pero bueno, por ahí tiene que entender que no depende de uno también. Uno puede hacer todo pero a veces no se puede. Escúchame, ¿qué significa Sigali en Racing como capitán o Pichud, que son los históricos del club? Alguno un poco más, otro un poco menos. Porque a veces hablamos de referencias, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hoy en Bocant, hoy es Paul el capitán. Esto no es peyorativo para Paul, pero no es que vos lo ves capitán líder todo el tiempo. Por ahí lo ves desde otro lugar. ¿Qué son Sigali y Pichud? ¿Qué tiene que tener un líder? Por ejemplo, calculo que lo tienen estos dos que estoy mencionando, ¿o no? Se complementan bien los dos. Por ahí Sigali más de mano dura, el más sed, el que más maneja el tema de cuando se gana, cuando se pierde. De cualquier tipo de declaración y eso Sigali como que te hace saber si la derrubaste o no. Y Pichud es el que se encarga en todo sentido de que el grupo esté de buen humor, de que no haya ningún altercado de mala onda, de que si alguno hace algún berrenche y van trata de corregir también en su forma, pero te lo dice. Y creo que todos hacen un complemento ahí entre Gaby Auche Gaby Aria, Iván, cuando estaba Neri también. Claro. Y bueno, pero ya venía a marcar con Licha. Yo cuando estuve ahí, por ahí a Licha le tocaba ir al banco y nunca lo vi quejarse, nunca lo sentí, digamos, ni quejarse, ni hacer marcar, ni no entrenar. Y eso como que te va marcando una línea. Si este loco que hace 200 años está acá, tiene 300, leí, leí, salen y se cae el etapa, yo pa' aplaudirlo, no dice nada, ya me queda a mí que soy un 4 y tengo que salir a entrenar y no me ponen y tengo que volar a entrenar. Entonces la línea estaba como media marcada de que se respetaba el escudo más que todo. No había nombres propios. ¿Qué técnico de Santo Laguna en las charlas informales te dice, mirá, estamos buscando algún jugador de Racing para traer acá a México, al equipo, ¿a quién le recomendarías? A Román. ¿A quién? A Román. ¿Qué Román? El pibito que juega Román Fernández. Ah, mirá qué dato, mirá qué dato. ¿La rompe toda? Que tiene la 50. Sí, 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 la 50, sí. Puta, sí. Bueno, hay que guardarlo, es obvio. Sí, porque a gente, creo que es la segunda vez que lo menciona. En otra entrevista, yo cuando le pregunté por un jugador joven, me había hablado de, creo que lo habías hecho, Javi, ¿puede ser? ¿O lo recuerdo mal? No lo quiero quemar, ojo. Capaz que le estoy tirando una piedra de 200 kilos a los mojos, pero... Nah, pero lo haces con generosidad. Lo haces con generosidad. Subió una semana antes que yo me venga para acá y... era una locura. ¿Qué tiene? Era una locura. ¿Qué tiene? Todo. Todo. Mirá vos. Obviamente que hay que saber manejarlo, ¿no? Y llevarlo, creo que Fernando lo está haciendo bien, pero... para mí, ese chico... tiene, tiene muchas, muchas cosas para vivir el fútbol si él quiere y para que viva en su hijo también de lo que él hizo. Quedó una más que me escriba acá un hincha de Racing. ¿Querés que Matías Rojas se quede en Racing? Sí. Sí, porque es feliz él ahí. Claro. Tendría que... Creo que está con su tema de su contrato y eso, pero... Hay que ver también lo que se le da, porque por ahí siempre te digo, queda mal el jugador pero no saben lo que hay allá atrás. Claro. Tienen que ver qué se ofrece, ya nadie juega por un pancho y una coca. Claro. Muy bien. Todos queremos sobresalir, yo tengo que alimentar a dos chicos, Matías tendrá sus intereses y tienen que ver qué ofrece el club, qué hay, porque por ahí se lo va a criticar siempre a Matías Rojas. Matías Rojas